Desde Plaza Quilicura al centro de Santiago en micro o en bus son aproximadamente una hora. En auto, si no te encuentras con tacos, son 40 minutos. Ahora con la nueva extensión de la línea 3 del metro son 20 minutos. ¿No me crees? Entonces acompáñame a recorrer una de las líneas de metro más modernas de Latinoamérica con vagones sin conductor, puestas de andén automatizadas y con estaciones con más de 33 metros de profundidad. Sin más que decir, abróchate los cinturones porque nuestro video de hoy comienza así. Opino que Pucha para Quilicura es un logro muy grande. Imagínense desde la creación del metro hasta hoy día. ¿Cuántos años van? No sé, 20, 30, 40 años. Imagínense el cambio que significa para nosotros los quilicuranos. Uno puede dejar el auto del vehículo en la casa y reportarse en el metro. Eso es lo principal, o sea, que cuidemos lo que se está logrando porque es beneficio para todos en la comuna. No me cambio por nada, menos ahora que tengo el metro cerca. El día de hoy tenemos video de metro en el canal. Y es que hoy voy a estar visitando uno de los metros más modernos de Latinoamérica. Y con esto, ahora debate de una vez, porque para nadie es secreto que en toda Latinoamérica, Brasil, México y Chile tienen un buen sistema de metro. Ahora, ¿cuál será el mejor de Latinoamérica? Tú serás el responsable en los comentarios. Eso sí, justifica tu respuesta. Y es que hoy tenemos una verdadera excusa para venir a conocer este metro moderno porque la línea 3 hizo una nueva extensión conectando a la comuna de Quilicura. Una comuna que queda muy alejada del centro de la ciudad. Y ahora, en tan solo minutos, sí, ya vas a ver en el video cuántos minutos nos tardamos, pueden viajar al centro sin ningún problema. Así que, si tú me estás viendo desde la comuna de Quilicura, dime cuánto tiempo te tardabas para ir a la universidad, a tu trabajo. Yo tengo la suerte de estar a cuadras nomás de acá al metro, o sea, a nosotros, a mi familia le sirve, pero lo encuentro algo espectacular. ¿Cuánto tiempo te tardabas antes para llegar al centro de Santiago? Pucha, unos 50 minutos. ¿Qué opinas de esta nueva estación Plaza Quilicura? Ah, bueno, bueno, nos sirve a todos. ¿Cuánto tiempo te tardabas antes para llegar al centro de Santiago? Mira, las micros aquí, esas las verdes son muy lentas, incluso van por la carretera, pero son lentísimas. Mira, yo una hora, hora y media en llegar al centro, a la Uncia de Chile. Ahora son 20 minutos. Recién lo voy a conocer, pero igual he tenido opinión de mis amigos que se demanen 20 minutos del centro hacia acá y todo eso. ¿Cuánto tiempo tardaba antes para llegar a su trabajo? No el trabajo, siempre son citas de médico y de la casa uno tenía que calcular dos horas más o menos, porque de aquí, por dar un ejemplo, de la plaza salir a Marcoleta, eran 40 minutos. Amigos, y desde el interior de este moderno metro de Santiago, te quiero contar que esta línea 3 junto a la 6 son las más modernas. Y tú te preguntarás por qué son tan modernas, porque cuentan con este sistema de puertas de andén automatizadas que justamente cuando llega el vagón se abre para así proteger a todos los pasajeros. Yo sé que me ven de muchas partes del mundo, dime si en tu país existe esta tecnología. También te quiero contar que esta línea fue inaugurada en el año 2019 por el expresidente Sebastián Piñera, luego, o mejor dicho, 10 años después que la expresidenta Michelle Bachelet reactivara este proyecto. Y hoy en día estamos gozando de una nueva extensión que conecta a la comuna de Quilicura con el centro de Santiago en tan solo 20 minutos. Y si te parecía moderno las puertas de andén, vean que este vagón no tiene chofer, no es ningún montaje, no tiene conductor. Y es porque goza de la tecnología de un automatizado donde se para, bueno, según el tiempo programado, un centro de operaciones. Pero vean, esto es totalmente asombroso. Chilenos y chilenas que me están viendo desde el extranjero, ¿alguna vez pensaron ver su metro de esta forma tan tecnológico? ¿Qué opinas de que el vagón no tiene conductor? ¿Pero qué ha pasado? ¿No se ha dado cuenta que el vagón no tiene conductor? No, no sabía. ¿Cómo si nada? Fue preocupada ahora. ¿Qué opinas de lo moderno de las instalaciones? Todo bien, hermoso. ¿Te da miedo que el metro no tenga conductor? A mí sí. ¿Sí, a usted le da miedo? Sí. ¿Qué opinas de las nuevas estaciones, tanto Plaza Quilicura, Los Cruzas, Ferrocarril? ¿Las ha observado? ¿Qué tal la experiencia? Mira, justamente ahora estaba mirándola y la encontraste hermosa y muy, muy, muy bien hecho. Sí que se agradece, ¿cierto? De todo este asunto donde salieron los dineros y todo. Bueno, que salen todos nosotros los chilenos. ¿Cuánto tiempo esperó la comuna de Quilicura para disfrutar del metro? Pucha, en realidad yo estoy acá del año 96. Imagínate cuántos años. Tengas un poquito más. Años. 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 Amigos, y te quiero contar que esta nueva extensión de la línea 3 del metro de Santiago tiene un recorrido aproximado de 3.8 kilómetros con tres estaciones, Plaza Quilicura, Ferrocarril y Los Cruzas, las cuales se suman al monto inicial, que eran 22 kilómetros, sumando un total de 25 kilómetros. Recuerden que desde la Plaza Quilicura hasta el centro de Santiago ahora son 20 minutos. Así que si tú me estás viendo o vives en la comuna de Quilicura, por favor dime en los comentarios cuánto tiempo te tardas ahora desde tu casa al trabajo. En realidad son 20 minutos. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Como dato curioso, esta nueva estación ferrocarril de la nueva extensión de la línea 3 del metro de Santiago será punto importante para la combinación del nuevo tren Santiago Batuco, el cual será construido por la empresa de ferrocarriles del Estado. Déjame en los comentarios si sabías esta información. ¿Qué beneficios crees que pueda traer el metro de la Plaza Quilicura a la comuna de Quilicura? Bueno, un desarrollo tanto comercial, un desarrollo social, uno conversa con las personas, ¿cierto? El museo, el sector, todo positivo, 100% positivo. Bueno, el hecho de que tú ya te tengas que levantar un poco más tarde ya es una bendición, pues ya es un beneficio. Y en la tarde llegar y compartir más con la familia ya es otro beneficio. Que la gente salga más de la comuna. Pueden tener más posibilidades de trabajar fuera de la comuna. Y el comercio de acá también crece, de los alrededores del metro. ¿Qué le dicen a todas aquellas personas que se fueron de la comuna de Quilicura por esta misma problemática y que hoy en día ya no hay problemática? Que lo hicieron mal. No supieron esperar. No tuvieron paciencia. Y no supieron esperar. Como dato curioso, la comuna de Quilicura muchas veces es vista por los capitalinos como una comuna externa al Gran Santiago. Esto se debe a que queda muy lejos del centro de la ciudad. Y es tanto así que el gobierno dijo textualmente en su inauguración que esto es un acto de justicia territorial. Si tú me estás viendo desde la comuna de Quilicura, por favor dime qué opinas al respecto. Y chileno y chilena que me estás viendo desde el extranjero, ¿alguna vez pensaste que el metro de Santiago llegaría a la comuna de Quilicura? Amigos, y ahora te invito a que me acompañes desde esta estación Plaza Quilicura al centro de Santiago para comprobar si en realidad son 20 minutos. Ya tenemos aquí en nuestra mano el teléfono con el conómetro, así que no se digan más y acompáñame a recorrerlo. Amigos, y ya estamos a punto de iniciar nuestro reto de llegar al centro de Santiago desde Plaza Quilicura. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos, aquí tengo ya el conómetro y aquí ya acaba de llegar nuestro tren. Así que ya estoy totalmente nervioso, pero si llegamos a cumplir este reto, recuerda darle muchos likes y compartir este video con todos tus amigos. Vamos a hacer inicio al tren, al vagón, vean ya se abrieron las puertas, vamos ingresando con conómetro en mano y aquí está lo que dice que vamos desde Plaza Quilicura hasta Plaza de Armas. Ya vamos a darle en cuanto cierren las puertas, vamos a darle play aquí a este conómetro. Vamos a ver qué pasará, dejen en los comentarios, ¿será que Felo llega en 20 minutos a Plaza de Armas? Esto lo vamos a ver en tan solo pocos minutos, ya suena la alarma, le damos, inició el conómetro y lo voy a tener informado mediante este recorrido. Muchachos, ya vamos por la nueva estación Locruza y estamos aproximadamente 1 minuto 44 segundos, bueno ya un poquito más, 1 minuto 50 rumbo a los 2 minutos y vamos a la estación Ferrocarril. Yo creo que vamos a muy buen tiempo, así que siguen acompañándome en este gran reto. Amigos, vamos llegando a la estación Ferrocarril que se pudiese decir van 3 minutos 18, 3 minutos 20 que desde la nueva estación, es decir, desde Plaza Quilicura Ferrocarril que cruza, lo cruza también, son aproximadamente 3 minutos y medio. Vamos a seguir recorriendo, tengo mucha ansiedad porque apenas faltan 17 minutos y nos hacen falta aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaciones. Tendríamos que recorrer 8 estaciones en aproximadamente 15 a 16 minutos, ustedes creen que lo logren, quédate conectado y mientras, ¿por qué no les vas dando like a este video? Amigos, y cuando vamos casi llegando a los 10 minutos, ya nos faltan 5 estaciones que serían Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, Puente Calicanto y Plaza de Armas. Vean aquí, tenemos 10 minutos y por cierto, ya notaron que no hay conductor, ¿les asusta eso? Lo ven totalmente asombroso porque para mí es totalmente increíble y bueno, es decir que promedio entre esas 5 estaciones debería estar en 2 minutos porque según lo que dicen todos es que en 20 minutos estamos en el centro de Santiago. Yo verdad que estoy muy nervioso, primera vez que creo que hago un reto en el canal, así que si lo cumplimos, dale muchos likes. Amigos, y nos hace falta tan solo 2 minutos para cumplir nuestro reto y te cuento que estamos a tan solo una estación de Plaza de Armas que es donde está el centro de la ciudad. ¿Ustedes creen que lo logremos? Yo estoy aquí asustado donde me ven porque en cualquier momento puede ponerse esto en 20 minutos y todavía no hemos llegado a Plaza de Armas. ¿Qué opinan ustedes de verdad? Bueno, dale like a este video porque de verdad que estoy sudando la gota gorda. Falta un minuto y medio y todavía no se para el tren en la penúltima estación que es la estación de Puente Calicanto. Así que bueno, yo de verdad que me voy a tomar un respiro porque ya queda tan solo segundo, ¿sí? Ya estamos pisando los 19 segundos y como ven ya está el tren llegando pero no a nuestra última estación que es Plaza de Armas, sino en la penúltima que es Puente Calicanto. Bueno, espero que las personas se monten demasiado rápido porque ya nos queda tan solo menos de un minuto para llegar a nuestro destino. Amigos, ya llegamos a los 20 minutos y sí, vamos camino a Plaza de Armas pero todavía no hemos llegado. Bueno, esperemos que lleguemos antes que se cumpla el minuto 21 y ahí sí estaríamos contando que llegamos a la estación de Plaza de Armas en 20 minutos. Faltan 30 segundos para el minuto 21. Vamos a ver si estas puertas del andén se abren de manera rápida y vamos a capturar donde dice Plaza de Armas. Quedan 20 segundos para llegar a 21 minutos y sí, señores, se abrieron las puertas, sí, lo logramos, reto cumplido, 20, 50 segundos y hemos llegado a Plaza de Armas totalmente emocionados. Esto de los retos en el canal de YouTube me está gustando, así que deja tu like, compártelo con todos tus amigos. Un mensaje para todos aquellos chilenos y chilenas que están viviendo en el extranjero ya de hace tiempo que nunca pensaron que el metro llegaría a la comuna de Quilicura. Bueno, a todos esos compatriotas que están lejos de nuestro país, yo tengo familiares en Londres, tengo familiares en Brasil, tengo familiares en Canadá, tengo familiares en Australia. Entonces, escucha yo, si ellos lo logran ver, estamos en un desarrollo a nivel europeo y lo doy gracias a Dios por ello y espero que algún día, porque las generaciones que partieron de acá, ellos podrían volver, pero los hijos de ellos ya no pueden volver. Y los papás se tienen que quedar con ellos y lamentablemente, pero bueno, fuerza y chilenos hagan patria allá y vivan felices. Nuestro país ha avanzado igual que esos países lejanos. Un mensaje para toda la comunidad en general, tanto para la comuna de Quilicura como para todo Santiago, para cuidar el metro. Bueno, en realidad ojalá que no lo rayen, ojalá que no lo rompan. De repente los jóvenes, no sé, por hacerse mostrar, destruyen lo que costó tanto. Lo ideal es que lo cuidemos, porque es algo que lo va a servir a nosotros mismos. Es como cuidar nuestra casa, el metro es parte de nosotros. Es que no lo hagan grafiti, que no lo rayen, que no lo destrocen. ¿Por qué? ¿Ya que costó tanto? Bueno, actualmente el nivel de resentimiento de las personas es muy grande. Pero yo le digo a todos los chilenos que tengamos, que no destruyamos el avance que ha tenido nuestro país. Paciencia. Ya vendrá, ya vendrá, así como dice mi ley, allá en Argentina, viene la libertad para Chile. Así que por favor no peleemos, no destruyamos. Construyamos de lo que tenemos hacia arriba, pero no destruir y eso no nos conduce a nada. Por favor, tengamos paciencia. Amigos, y desde este gran mural que dice bienvenido a la nueva extensión de la Línea 3, yo quisiera que me dejes en los comentarios qué te pareció toda esta información y quiero que cumplamos la meta de que recorra el mundo entero, para que todo el mundo se entere de que aquí en Santiago o en Chile en general existe el metro más moderno de Latinoamérica. Quiero recordarte, si es primera vez que está llegando este canal, que estamos muy próximos a llegar a la meta de los 20.000 suscriptores y estamos haciendo contenido de toda Latinoamérica y el mundo. Dime en los comentarios desde qué país me ves y a los chilenos que están en el extranjero. Desde tu chilito querido te digo que te voy a seguir llevando más información. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Ruégalo! ¡Vídate! Y aquí en la calle de Santiago recibo todo el cariño. Aquí quieren saludar a la cámara, saludo. Así que tienes que darle mucho like a este video y por supuesto suscribirte. Vamos a decir la frase del canal que es ¡Ruégalo, vidote! La cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Ruégalo, vidote!